Vamos a ver cómo se usa la música como analogía para explicar las unidades discretas y cómo se usa el ritmo como herramienta para jugar entre discreción y continuidad. Pero para entender esta analogía tenemos que saber cuáles son las unidades discretas en la música. Y para entender eso hay que entender cómo funciona la armonía en la música. Esas son las 12 notas que hay. Si yo toco una selección de eso, yo puedo estabilizar un hogar. Algo que cuando se siente en hogar, cuando se siente, ya, ese entiendo y algo que es cerca y algo que es más lejos. Por ejemplo, si toco esas notas, están como eso. Se siente la tensión otra vez. Se quiere esa nota. Para sentirse en hogar. Cuando a veces pasa, podemos decir que algunas notas tienen más sentido que las otras notas. Algunas notas son más importantes que otras notas. Por ejemplo, ese es más en hogar, más en casa, más cerca. Y ese es rara. Es como, no, ese es afuera, pero con esa también puedo crear tensión. Para sentirse en casa, en hogar y lejos, afuera. Pero cuando tenemos ese sistema, significa que algunas notas tienen más valor que las otras, se puede decir. Y ese fue lo que Anton Webern quiso romper. Entonces, él dijo que, ¿qué pasa si yo toco todas las 12 notas sin repetir nada de nota? Antes todos son repetidos. Y él hizo eso. Y con esa se pueden ver los números acá. Y para crear un nuevo orden, se tiene el serie. Ahora tenemos el serie, que en teoría no va a crear ese sentido de estar en un hogar. Y si toco, es como eso. Ahora podemos usar las herramientas que tenemos para poner más continuidad entre esas notas. Y vamos a hacer un juego donde mostramos eso en la música y en la poesía. Entonces, ponemos palabras de una silbal para cada nota. Y ahora lo toco. Ahora esa frase y esas palabras tienen el mismo sentido y mismo valor. Luego podemos poner y usar las herramientas que tenemos para tener más continuidad. Y la primera es el ritmo. Y el ritmo consiste de dos cosas. Primero tenemos sonido y no sonido. Que en realidad son las pausas. Y lo ponemos en esa frase que tenemos. Y entre las palabras también. Lo tocamos. Voz. Pan, pie, luz. Rey, flor, paz, té. Mar, sol, dos, bes. La otra parte del ritmo es la duración. La duración del sonido y no sonido. Entonces. Y para las palabras. Y para las palabras. La duración del sonido y no sonido y no sonido y no sonido. Voz. Pan, pie, luz. Rey, flor, paz, té. Mar, sol, dos, bes. Ahora tenemos el ritmo. Luego podemos usar otras herramientas que tenemos. Por ejemplo. Conexiones. Pronexiones. Para las palabras. Podemos poner conexiones. Son preposiciones. Son preposiciones. No. No. Voz, pan, pie, entre luz, rey, flor, paz, ate, mar en sol, dos, bes. El caso es que se puede usar diferentes herramientas para jugar entre la continuidad y discreción, pero no solo tenemos esas dos, también tenemos otras. Por ejemplo, volumen, sonido, articulación. Para mostrar esa idea mejor, al final voy a tocar la primera frase que hice y la última, para mostrar la diferencia. Voz, pan, pie, luz, rey. Flor, paz, té, mar, sol, dos, bes. Voz, pan, pie, entre luz. Rey, flor, paz, té, mar en sol, dos, bes. ¡Gracias! ¡Gracias!